Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones. En CNN Noticias, Vallidupar. A continuación, presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. En todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Vallidupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. El ministro de salud, Iván Darío González, en visita al hospital Eduardo Arredondo Daza C. de San Martín, instó al alcalde de Vallidupar, Mello Castro, a supervisar las obras de adecuación que se realizan en la sala de urgencias. El ministro de salud, Iván González, llegó a Vallidupar para revisar la situación en salud del territorio y alinear esfuerzos que permitan que la ciudadanía tenga mayor bienestar. Bueno, primero, es un gusto estar en el Cesar y en esta tierra vallenata, acompañado del nuevo gobernador, del alcalde, trabajando juntos, nación, departamento y ciudad, para mejorar la salud de la población. En el hospital Eduardo Arredondo Daza C. de San Martín, pudo revisar el avance y las dificultades que presenta a la hora de remodelación del centro asistencial y los retos que se tienen en el territorio. Nosotros tenemos acá retos importantes, estamos en este hospital, tuvimos la oportunidad de ver la obra y creo que es fundamental el compromiso que ha mostrado el alcalde de acompañar el desenlace de esa obra. Es una obra que ha tenido dificultades, a la que le quedan todavía varios meses por delante y hemos acordado un plan de trabajo conjunto para que se pueda desarrollar en el menor tiempo posible y ponerlo a servicio de las personas. Valledupar sin urgencias, en el ámbito local, va a seguir siendo un problema, entonces tenemos un acuerdo con eso. Reiteró el compromiso del gobierno de fortalecer los servicios de urgencia del Hospital Rosario Pumarejo de López, para el que ya se entregó 5.700 millones de pesos. Es un hospital que ha tenido dificultades financieras y de varias índoles, lo hemos venido acompañando. Hay hospital, nació acá en Valledupar, nació porque el hospital necesitaba un acompañamiento en este año y medio de trabajo del gobierno del presidente Duque, hemos estado todas las semanas acompañando el hospital en cinco líneas, una de ellas es liquidez en servicios y quiero reiterar delante del gobernador el compromiso que tiene el presidente Duque de fortalecer el servicio de urgencias y el proyecto de 5.700 millones de pesos que le entregamos a finales de diciembre para que con usted lo construyamos y pongamos un nuevo servicio de urgencias al servicio del departamento, entonces aquí solo hay compromiso por el hospital y vamos a mirarlo y cómo seguimos ayudando. Acordó con el gobernador Luis Alberto Monsalvo empezar a trabajar el modelo de acción integral territorial Maite en todas sus líneas. Nosotros estamos acordando con el gobernador empezar a trabajar el modelo de acción integral territorial en todas sus líneas. Maite va a mirar la prestación de servicios y queremos recoger la fortaleza y la prioridad del gobernador en el CRUE, en el IDRE, queremos también meternos a mirar toda la red y fortalecer aquellos hospitales donde están. Eso va a pasar por recoger los proyectos que están enredados, ver dónde están y hacer el trabajo que tengamos que hacer para ponerlos al servicio de la gente. El compromiso del gobierno del presidente Duque con el territorio es total y los hospitales son un instrumento de equidad, ya no van personas de estratos altos, ya no van enfermos, que necesitan servicios de salud y la equidad empieza por el hospital. Entonces el gobernador tiene interés, nosotros queremos ayudar y vamos a trabajar en el hospital público al servicio de la gente. El ministro adelantó seguimiento a lo que se acordó hace unos meses, de tal forma que siguen ayudándonos a insistir con las EPS para que paguen y con eso tratar de solucionar las deudas que tenemos hoy día que están cercanas a los 7 y 8 meses de deuda en los salarios. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo en un recorrido por la obra La Casa en el Aire anunció adición presupuestal. Este proyecto tiene un avance del 80%. El alcalde Mello Castro en compañía del gobernador Luis Alberto Monsalvo realizó visita de inspección a la Casa en el Aire y solicitaron mayor funcionalidad. Bueno, aquí lo que venimos hoy es a mirar el diseño arquitectónico que tiene también la obra. Hoy lo que nos estamos encontrando es obras de ingeniería, una mole de concreto. Lo que queremos es darle funcionalidad a la Casa en el Aire, que no solamente quede un mirador hacia el norte, hacia el sur o hacia algunos techos de la ciudad. Lo que queremos es darle funcionalidad y que le pueda dejar algo al turista. Esa es nuestra principal intención y tiene el reto aquí los ingenieros, los arquitectos para que de verdad puedan vender el proyecto a nivel nacional, a nivel mundial y puedan incentivar el turismo que a la larga es lo que más queremos. Es una inversión costosa, más de 10 mil millones, casi 10 mil millones de pesos que tenemos que sacarle el mejor provecho posible. Hay muchas necesidades en la ciudad. Necesitamos hoy muchas inversiones en temas sociales y hay que sacarle provecho hoy a lo que tenemos. Es por eso que hoy venimos a exigirle al contratista que tiene un reto enorme en sus diseños arquitectónicos, que es el momento de salir a vender este proyecto de manera efectiva para poder mostrárselo al mundo. Ambos mandatarios no estuvieron de acuerdo que esta obra con tantos recursos públicos comprometidos quede convertida en un mirador para ver los techos de las casas aledañas. Hoy lo que estamos reclamando es una obra que incluya principalmente el factor de la arquitectura que es muy importante porque lo que hoy día observamos es que a la gran mayoría de los proyectos no solamente en este sino en la gran generalidad de los proyectos y más en los proyectos públicos solamente se trabaja en ingeniería, en sostener las obras, en sus bases, en su cementación pero realmente cuando vamos a ver la arquitectura ahí fallan y fallan de forma crasa de tal forma que en este proyecto que ha significado una inversión que ya el alcalde dijo cerca de 10 mil millones lo que necesitamos es que sea realmente bello, atractivo a la vista y por eso que tienen que trabajar los arquitectos y es lo que vinimos principalmente a reclamar en el día de hoy. Solicitaron un mejor diseño arquitectónico que represente nuestra cultura vellenata adicionalmente que se destaque con mayor importancia a nuestros juglares especialmente a los acordeoneros con un proyecto que le genere recursos a la ciudad para la inversión social. De por sí pensar exclusivamente en Rafael Escalona es ser excluyente y deja por fuera a muchos de los juglares que realmente no nos corresponde manejar ese tipo de mezquindad. Entonces estamos tratando de replantear el concepto, vamos a contratar incluso una firma consultora que nos ayude a desarrollar un capítulo muy importante y es el de la conceptualización del proyecto. Y lo que intentamos hacer aquí, creía yo, para complementar con el Centro Cultural de la Música Vallenata es darle todo una prerrogativa o importancia a los acordeoneros desarrollando todo lo referente a los aires. Necesitamos que la puya, el son, el merengue y el paseo pudieran ser como los cuatro elementos que representan a nuestros acordeoneros que se pudiera desarrollar aquí en diferentes salones para enseñarle a todos los visitantes qué significa la puya, cómo suena la puya, cómo se baila la puya y así en cada uno de esos salones pudiéramos desarrollar estos cuatro elementos que complementados con lo que desarrollamos en el Hall de la Fama, en el Centro Cultural de la Música Vallenata sean dos elementos que se hablen y que sean como dos elementos en donde aquí le demos la prioridad a los acordeoneros y allá en el Centro Cultural le demos la prioridad a la jugularía que son los intérpretes, los cantantes más famosos. Ambos mandatarios finalmente citaron una mesa técnica. Un joven fue herido a machete en hechos ocurridos en el barrio Cicero Maestre de la capital del Cesar. Un joven de 21 años resultó herido en el barrio Cicero Maestre de Beidupar en hechos confusos. El afectado fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo de López donde fue atendido por los galenos de turnos. El lastimado identificado como Jason Andrés Borré Fuminaya aseguró que supuestamente lo atacaron porque lo confundieron con un ladrón. Voy a hablar para ir a María Camila del Parque a tomar una foto. Yo le digo, bueno, yo te espero aquí en la esquina. Cuando sale el viejo, ustedes no se pueden besar aquí. Eche, pero si estamos en la calle, señor. ¿Por qué? ¿Qué daño estamos haciendo? Ustedes no se pueden besar aquí porque ayer me robaron la pila de un camión que tiene él. Yo le digo, pero yo no tengo culpa de eso. Yo estoy con mi novia aquí en la cicla. Y entonces saca el machete y se tira el machetazo. Y yo le hago así a la lea mía y me lo pega a mí. Mira. ¿Le tiró varios machetazos? Sí, varios. Y yo con un cuchillo. ¿Aquí está tu novia? Sí. Entonces, cuando eso... ¿Te defendiste? Sí, yo me defendí con un machete, pero el primo de la novia mía me dijo, déjalo quieto. Yo me fui a Cosés a los 450. Cuando yo vine ya, yo cogí mi maleta y le dije, mamá, yo no voy de esta casa. Y cogí por la misma hilera de donde vivió el viejo. Y me salieron los tres hijos. Uno con tres rocas y dos con un machete gavilano. Y me comenzaron a perseguir. Y ahora sí, madica, que iban a matar a mi papá. Y yo le dije, tranquilo que ya es todo tranquilo. Y me hicieron correr. Entonces, yo corrí a la vuelta de la casa. Hay una buceta. Cuando yo me agarro la buceta así para impulsarme para atrás, me pegué el machetazo. Y me abré todo esto. ¿Quién te hieres con el machete? Uno se dijo el señor. Me abré. Préteme la mano. Todo esto me lo abrió. Tendón, hueso y todo me lo cortaron. Básico. Aquí el otro me pegó un machetazo aquí y el otro me pegó un piedrazo en la espalda. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Unidades de la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas, mediante labores de inteligencia, la ubicación de una vivienda la cual era utilizada para el comercio de estupefacientes en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Baydupar. Es así como mediante aportes de fuentes humanas y manejo de retratos hablados, se identifica un grupo de personas los cuales eran conocidos por el nombre de los Tramacúa, quienes se dedicaban al tráfico de narcóticos. Teniendo los suficientes elementos materiales probatorios y con previa orden de allanamiento, se ingresa a esta residencia, donde son detenidos en flagrancia los señores Elisaúl Peñalosa de 31 años, Gerson Sarmiento de 21 años y Donato Peñalosa de 22 años de edad, el cual debería estar cumpliendo la detención en su domicilio en el barrio San Martín y quien tiene anotaciones por los delitos de porte ilegal de armas y lesiones personales. Al momento de realizar la inspección, al lugar fueron halladas 36 dosis de marihuana listas para distribuir, dos bolsas de marihuana para preparar las dosis, tres dosis de cocaína para distribuir y dos bolsas de cocaína para preparar las sustancias, a quienes se les hace saber sus derechos como detenidos y son dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local URI en turno por el delito de tráfico de estupefacientes. Dentro de las indagaciones realizadas, estas personas se dedican al comercio de estupefacientes en la zona centro-oriental de Valledupar. Asimismo, se confirma que este inmueble era usado bajo la fachada de hospedaje o residencia, pero en realidad es utilizado para almacenamiento, comercio y consumo de alucinógenos. Dos ciudadanos resultaron heridos en un intento de atraco a un hombre en una oficina de Servia Entrega ubicada en la carrera 19 entre Carillas V y VI del municipio de Aguachica, Cesar. Según el reporte entregado por el Teniente Coronel Alex Molina, la comandante del Segundo Distrito de Policía, un ciudadano acababa de retirar una suma de dinero de la vivienda e iba a consignarle en Servia Entrega, a donde llegó un desconocido a hurtarle el dinero. En medio del forcejeo, el delincuente realizó unos disparos, resultando herido la víctima del intento de robo en un brazo y una mujer encargada de atender el local comercial lesionada en una pierna. Los heridos fueron remitidos a un centro asistencial y la Sijín inició las investigaciones para determinar la identidad del presunto ladrón apoyados en los videos de seguridad de la oficina de Servia Entrega. Hombres armados atracaron al joven Walter Eduardo Bello y le quitaron su moto el día miércoles 15 de enero en la vía Valledupar-Eljabo a las 7 de la noche. Los delincuentes que se movilizaban en dos motos interceptaron al joven y lo despojaron de su vehículo marca Boxer Placaz ZSG 27E modelo 2020. Los hombres amarraron a Walter Eduardo Bello y lo dejaron tirado en la vía. Además, le quitaron sus documentos y celular. La víctima indicó a CNC Noticias que la moto la sacó financiada y apenas ha pagado la primera cuota. Asimismo, pidió a las autoridades más seguridad para la zona corregimental. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital de Encesar. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones el poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmásmentiras.org Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones el poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar. La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad, generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso. ¡Basta! No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle del Par. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69, en Pueblo Ello a través del Canal 2, en Las Aguas de Ibirico en el Canal 4 y en Codasi en el Canal 14. Somos CNC. 15. Son los proyectos en estado crítico detectados por el Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de Regalías en el Departamento del Cesar. El Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de Regalías en el Departamento del Cesar, en el informe que presentó en el periodo 2016-2019, informó que se presentaron 15 hallazgos en estado crítico. Hoy estamos visibilizando dónde están esos proyectos y dónde están esas intervenciones del gobierno que hoy los mismos entes de control y las diferentes entidades que hacen acompañamiento, supervisión, seguimiento, detectan como críticos. Lo importante es que la comunidad vea que han habido fallas en la planeación, en la elección del lugar donde se van a ejecutar las obras y los proyectos. Ha habido fallas en todo lo que tiene que ver con estudios previos, tal vez topográficos en algunos casos. Y la idea precisamente es que los mandatarios recientemente posesionados tomen medidas y puedan comprender que necesitamos una inversión de regalías muy efectiva que impacte el mejoramiento del nivel de vida. Las comunidades van a ser convocadas próximamente a lo que será la formulación de planes de desarrollo, tanto departamental como municipal, y necesitamos que estén muy bien informados y con suficientes elementos técnicos para participar de manera oportuna. Entre los que se destaca la obra del estadio Armando Maestre Paballó, donde se encontraron insuficiencias técnicas, graves faltas de sostenibilidad, funcionabilidad y operatividad. Este proyecto de 33 mil millones de pesos tuvo una adición del 50%. Pues ya está en un 96% de ejecución, uno creería que ya falta poco para terminar, precisamente en virtud del porcentaje de ejecución de todo tipo, está 96, 98, y la idea sería que pudiéramos contar ya con un proyecto terminado. Se conoció del mismo modo que la obra La Casa en el Aire se encontró un avance financiero del 0%, y fallas en la planificación al presuntamente ejecutarse las obras sin contar con la titularidad de predios. Es probable que eso esté sucediendo, hemos dado elementos que permitan como concluir, hacer ese tipo de conclusiones, y la idea es que desde el CECIR sigamos levantando la mano para que se finiquiten y se cierre su ejecución. El estado de inseguridad reinante en el municipio de Bayupar es muy preocupante debido a la ola de homicidios, robos, microtráfico, extorsiones, vandalismo, tanto en el área urbana como rural. En la zona corregimental, la ausencia de la fuerza pública es cada día más notoria, lo que propicia el accionar de la delincuencia, generando los niveles de inseguridad que vivimos hace algunos años, frente a lo cual a la administración le corresponde adelantar las gestiones encaminadas a contrarrestar esta delicada situación que afecta al orden público y la tranquilidad ciudadana en el territorio municipal. Esta iniciativa fue presentada por el concejal proponente José Eduardo Génico y aprobada por unanimidad por los 19 corporados. Génico Zuleta en la sustentación manifestó su preocupación por la seguridad de Bayupar y sus corregimientos y dijo Presento esta proposición porque en realidad en 15 días que llevamos del año ya van nuevos homicidios y se me hace muy pertinente citar a los entes de control para que vengan al recinto y nos respondan las inquietudes que tenemos. Estamos viviendo un momento de mucha inseguridad en Bayupar, aseguró. Este debate tiene como objetivo concertar medidas urgentes que permitan mejorar el estado de su sobra reinante en los últimos años en el municipio de Bayupar. Estarán como invitados el comandante de policía Cesar, comandante batallón La Popa, defensor del pueblo, ediles, líderes comunitarios, fiscalía seccional Cesar, gremio de ganaderos del municipio de Bayupar, comunidades indígenas y afrodescendientes, medios de comunicación y comunidad en general. Se espera en los próximos días que la mesa directiva fije la fecha para la realización de este importante debate. El gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo visitó una de las obras más representativas de su primer gobierno, el Estadio Armando Maestre Paballó. Lo que tenemos claro es que también se hizo un gran esfuerzo en lo económico, algunas personas nos juzgan y hubiesen querido que aquí se construyera un estadio del orden internacional como si fuéramos a desarrollar acá un mundial de fútbol, cosa que sabemos que es bastante compleja porque un estadio de fútbol de ese nivel vale más de 2 billones de pesos y aquí lo que invertimos fueron 60 mil millones. De tal forma que ese es un tema que nos ha preocupado y bueno, quién más que Luis Alberto Monsalvo que fue quien puso la primera piedra para que este proyecto se pudiera materializar y que incluso pues también lo dejamos casi que pues muy 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 definido, ya lo que faltaba en el estadio es muy poco y lo que falta ahora es muy poco, de tal forma que ya estamos acá porque quién más que quien vio nacer esta obra para que la pueda tratar de salvar y sacarla adelante como lo está reclamando toda la ciudadanía socialista. El gobernador salió en defensa frente a las críticas por redes a este proyecto. Yo el estadio realmente no lo veo como un punto crítico. Un punto, o sea, un pequeño detalle. Es como en el hogar de cada uno de los cesarenses, debes tener alguna, pues puedes tener una gotera, una ventana por donde entra el agua o la brisa te genera problemas, entonces lo natural en un proyecto, por muy pequeño que sea, es que tenga dificultades y eso es lo que naturalmente en este proyecto heredamos y así lo tenemos en muchos otros lugares. El coliseo cubierto, por ejemplo, entiendo que las brisas le meten mucha agua por las aperturas de las ventanas de los costados, entonces son parte de lo que se relaciona al mantenimiento y principalmente yo al estadio no lo veo como un punto crítico, yo lo veo como una edificación muy importante que lo que necesita es mantenimiento, necesita que lo quieran, que lo atiendan y lo que vimos estos cuatro años fue prácticamente cero de eso, incluso más bien atacaron el estadio todo el tiempo, lo atacaron incluso desde la misma Secretaría de Infraestructura Departamental, atacaron el estadio porque lo atacaron, ¿cómo? Porque no liquidaron el contrato, no sacaron adelante la obra, al contratista lo sancionaron con 5 mil millones de pesos. El contratista de esta obra pagó 5 mil millones de pesos de multa a la gobernación por los incumplimientos que la gobernación le decretó, cosa que fue realmente injusta porque incluso esta obra la han visitado cantidad de comisiones de los organismos de control, infinidades, todas las que tú quieras lo han visitado y la obra se defiende por sí sola. Incluso los visitantes han dicho por qué nos traen acá si hay tantas obras, pensábamos que aquí no había nada, que este estadio no existía, que se habían robado la plata, eso es lo que pensaba la gente, pero cuando vienen acá se dan cuenta que la obra está construida, que tiene dificultades, sí, claro está como todas las obras, es lo natural en una obra, si no la mantiene se le va a meter el agua prolongada, igual los constructores a veces construyen y le quedan errores, entonces hay que mantenerlos, corregirlos, pero la obra no tiene ninguna crítica, para mí no tiene ninguna crítica, es una extraordinaria obra, una extraordinaria apuesta y lo que tenemos que hacer es proyectarla, desde ya estoy tocando puertas con la federación de fútbol a nivel nacional a ver cómo ellos traen equipos del orden nacional de la primera categoría, de la A, a jugar aquí a Valledupar, para que ojalá pudiéramos invitar al Junior o a la América o a Nacional o al Santa Fe, que pudieran de pronto venir aquí a hacernos una, también pues a que pudiéramos usar nuestro estadio también para atenderlos a ellos, y me parece que el estadio también tiene unos espacios grandiosísimos acá en segundo piso, sobre todo tiene áreas gigantescas que podían ser oficinas para alquilar, para montar bancos, para convertir esto en un centro comercial de toda esta zona, para complementar el, no sé, al estadio hay que darle, de pronto intentar ver cómo pudiéramos darle más vida. Finalmente manifestó la intención de culminar con éxito este proyecto para todos los vallenatos. Claro que sí, el estadio tiene todas las condiciones, y como te decía, le hace falta mantenimiento, y desde ya estamos moviéndonos para que ojalá podamos lograr que equipos como el Junior ojalá pudieran venir a Valledupar. Mediante proposición aprobada, número 004, el 10 de enero del 2020, el Consejo de Valledupar citó al Secretario de Obras Públicas para que rinda un informe detallado de los trabajos adelantados por la administración anterior sobre la reposición y ampliación de las redes húmedas en el centro histórico de la ciudad realizados en la calle 16, entre carreras quinta y cuarta. Como consecuencia de estas intervenciones, se han derivado unos impactos negativos que han debido considerarse en las etapas de planificación y estudios previos de esta obra. Asimismo, se debieron proveer acciones en aras de reducirlos de tal modo que afecte lo menos posible la movilidad, la dinámica económica, seguridad, condiciones ambientales y la afectación a los inmuebles del sector. Cabe resaltar que con estos trabajos, probablemente se pudo afectar la estabilidad de la vieja edificación donde funciona el Consejo Municipal y el recinto donde sesiona el órgano consultivo, el cual es una condición riesgosa. A este debate estarán como invitados el jefe de oficina de planeación, el director de la obra, Efraín Miguel Márquez, el representante de la firma interventora, representantes de gremios con influencia en la zona céntrica de la ciudad, medios de comunicación y comunidad en general. Esta iniciativa fue presentada por el concejal proponente Pedro Manuel Loperena y aprobada por los concejales Luis Fernando Quintero, Jorge Luis Arzuaga, Ronald Castillejo, Manuel Gutiérrez, José Eduardo Génico, Jorge Armando Daza, Luis Manuel Fernández, Yoser Gómez, Julio Julio Peralta y César Maestre. La fecha la escogerá la mesa directiva en los próximos días. Transfórmate a la Seguridad Vial. Esa es la campaña que implementa la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento del César. En el sector de los cauchos, en la vía que Valleupar conduce a Bosconia, la Policía Nacional y su seccional de Tránsito y Transporte lanza la campaña Transfórmate a la Seguridad Vial. Ya a partir de hoy estamos con una campaña de revisiones, de concientización, de informar a la comunidad, a los conductores que transportan a estos niños, que es el recurso más valioso que tenemos en la sociedad, con el fin de que lo hagan de manera segura y obviamente que no tengamos ningún tipo de contratiempo con estos niños. También queríamos hacer un balance en lo que fue el 2019, donde el Departamento del César tuvo una reducción del 23% en los muertos en siniestros viales. Eso quiere decir que hubo una reducción de 56 muertos, personas fallecidas menos, en 2019 comparado con el 2018. Esto es una importante cifra, son 56 familias que en este año celebraron con sus seres queridos, son 56 padres, madres, vidas que se salvaron y pues es motivo de gran orgullo y gran celebración y de que todos los habitantes del César se sientan orgullosos, se sientan contentos y se sientan felices por este tipo de reducción. Maravillosa, maravillosa, muy atractiva, sobre todo por cuanto el fenómeno de los transformes es muy llamativo para los niños y eso conlleva que necesariamente los padres tengan que parar sus vehículos y recibir la inducción que ustedes están haciendo. El concejal Manuel Gutiérrez Fretel fue elegido por unanimidad en sesión del día jueves 16 de enero del 2020 como el representante del Consejo Municipal ante el Área Metropolitana de Valledupar. Gutiérrez Fretel estará velando para que se cumplan las políticas del Área Metropolitana y se verá un enlace entre la Corporación Edilicia y el Ente Gubernamental a fin de que se vayan cumpliendo las metas trazadas en busca de un desarrollo organizado, programado y coordinado de los municipios que integran dicha entidad administrativa. El Corporado Gutiérrez expresó ante todo darle las gracias a Dios y a la plenaria de este Consejo por haberme elegido como su representante ante la Junta del Área Metropolitana de Valledupar. Seremos muy activos en el propósito de poder lograr que la prestación de los servicios públicos de los municipios que integran el Área Metropolitana sean eficientes en su prestación. De eso se trata y para eso se creó esta entidad administrativa multimunicipal. Cabe recordar que este fue creado en el año 2002 mediante escritura pública y lo integran además de Valledupar los municipios de La Paz, Manaure, San Diego y Codasi. Esperemos que al finalizar la gestión de este cuatrenio podamos estar hablando de un organismo activo, propositivo, orgánico que se encargue de ejercer las funciones para lo cual fue creada, concluyó el concejal Gutiérrez Pretel. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNS Noticias Valledupar. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Búscanos como arroba cnsnoticiasvalledupar. ¡Feliz noche para todos!